Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a los medios de comunicación aquí presentes, a la rueda de prensa que convocamos justo cuando se cumplen dos años de las elecciones municipales de 2015 que configuraron la actual Corporación Municipal. Recordarán el 24 de mayo del 2015 fueron las elecciones y hoy, 24 de mayo de 2017, queremos hacer un balance de estos dos años. En aquella ocasión, los vecinos decidieron con sus votos una configuración compleja y heterogénea, con cuatro fuerzas políticas, con seis concejales, otra fuerza que irrumpía en el consistorio, con dos, y otra que había tenido históricamente presencia en el municipio y quedaba con un único concejal, en este caso Izquierda Unida, o una versión de Izquierda Unida, porque ahora mismo no sabemos qué es realmente la formación que representa el señor Bejarano. Dos años después nos encontramos con una ciudad en la que, en esencia, no ha cambiado absolutamente nada, lo cual supone un fraude político y un engaño social a esos miles de vecinos que ese 24 de mayo de 2015 acudieron a las urnas con una ilusión y una esperanza de cambio. Hay que recordar que en ese 2015 teníamos a un partido popular bastante hegemónico con 12 concejales y, después de esas elecciones, el Partido Popular pasó de ser la primera fuerza en el municipio, que lo había sido desde el año 2003, a ser la cuarta, a perder la mitad de los votos y la mitad de los concejales. Dos años después, a pesar de que el Partido Popular ha sido relegado al rincón de pensar, sus políticas y sus prioridades siguen siendo las que están marcando la agenda política de este municipio. El señor Santiago de Oriente se presentó a las elecciones diciendo que pactaría con todas las fuerzas políticas, menos con el Partido Popular. Lo dijo expresa y reiteradamente en diversas ocasiones. El Partido Popular era el partido de los recortes, era el del sufrimiento que había generado a la sociedad, era el que había tenido conflictos con todo el tejido local y con ese partido no iba a tener ningún tipo de acuerdo. Bien, pues lo primero que hubo fue un acuerdo de sueldos y reparto de cargos que los tuvo precisamente con el Partido Popular. Esos acuerdos se han ido repitando y reiterando y ya en la última etapa de esta legislatura, en la que insistimos, llegamos ya al Ecuador, han llegado ya a la exageración y al más absoluto paroxismo cuando encontramos con que hasta las ordenanzas de civismo salen gracias al Partido Popular. Cuando salen las ordenanzas de honores y distinciones por el Partido Popular, cuando salen todas las cuestiones urbanísticas por el Partido Popular, cuando las modificaciones presupuestarias son por el Partido Popular. Los reconocimientos a estas judiciales de crédito son gracias al Partido Popular. Tenemos los presupuestos del Partido Popular, unos presupuestos que fueron considerados ilegales por el Tribunal Superior de Justicia, impugnados entre otras fuerzas por el Partido Socialista, pues ahora el Partido Socialista no sólo no tumba esos presupuestos que ellos mismos impugnar en su momento, sino además los defienden en los tribunales y son con los que están gobernando. Tenemos las ordenanzas fiscales del Partido Popular y tenemos el plan económico financiero del Partido Popular y, sobre todo, tenemos al concejal de urbanismo del Partido Popular. El señor Recuenco sigue siendo el concejal de urbanismo en este gobierno del señor Ente. Eso han sido dos años de legislatura en la que hay que ver solo salir a la calle para comprobar que la ciudad no ha ido a mejor, sino todo lo contrario, ha ido a peor. Cierto, hace dos años no teníamos la biblioteca central, no estaba la piscina Solagua, no estaban los centros cívicos de Arroyo Culebro o de Leganés Norte. Dos años después seguimos sin la biblioteca central, seguimos sin la piscina Solagua y seguimos sin los centros cívicos de Leganés Norte o Arroyo Culebro. Pero es que, por ejemplo, no tenemos el pabellón en el Cadenas, uno de los logros de este gobierno. Ahora tenemos cubos de basura sin pedal, otro de los éxitos y de las hazañas de este gobierno. Tenemos un gobierno que ha provocado que se celebren plenos a puertas cerradas. Esa es la forma de ver la democracia y la transparencia por parte de este gobierno. Un gobierno al que tuvimos que arrancarle porque publicamos nosotros la declaración de bienes de los directores generales. Recordarán ustedes que no quería el gobierno sacarlo a la luz y al final se hubiera forzado porque lo sacó Unión por Leganés que una vez más dio muestra de transparencia. Unos directores generales que hay que recordar que están en una situación ilegal, que fueron por sentencia del Tribunal Superior de Justicia considerados como no conforme a derecho, un método, un mecanismo de elección que es exactamente igual al que está llevando a cabo ahora el Partido Socialista. El Partido Socialista se empeña en no cumplir las sentencias y en mantener ese cortijo de cargos de confianza que son realmente lo que son los directores generales. Un señor Santiago Orente que lo que más ha cambiado en la ciudad ha sido su chaqueta. Su chaqueta la ha hecho que de no pactar al PP pacte con el PP, de decir que Pedro Sánchez era el mejor, a Pedro Sánchez hay que acabar con él y el que merece ganar es Susana Díaz y después de las elecciones del domingo vuelve otra vez a decir que hay que apoyar a Pedro Sánchez. Es el que no es capaz de llegar a acuerdos con ningún grupo político que no sea el Partido Popular. Las propias asociaciones de vecinos ya se han movilizado y han visto en sus propias carnes la falta de credibilidad de este equipo de gobierno. Un equipo de gobierno y un alcalde que mantiene una sociedad mercantil pública como es Ensule en la más absoluta opacidad y llena de escándalos. A día de hoy todavía no nos han informado de qué es lo que está investigando la Guardia Civil de Ensule. Sabemos que la Guardia Civil ha pedido explicaciones informaciones a Ensule todavía no sabemos el qué, porque el alcalde entre otras cosas se niega a que comparezca tanto el actual gerente que hace esas funciones, el señor José Enrique, como la directora financiera, jefa de administración, señora Sonia Martín, que coincide con que es también la esposa del señor alcalde. Un Ensule en el que hemos descubierto que aparte de ser un cortijo y un nido de enchufados, que eso ya es Vox Populi, además son trabajadores privilegiados, porque cuentan con un seguro médico privado, en concreto con Sanitas, con la oficina que lidera el presidente de los empresarios de Leganés, de UNEL, el señor Augusto Fuentes, y esa tarjeta privada médica solo la tienen los trabajadores de Ensule, no la tienen los trabajadores de la otra empresa pública y tampoco la tienen el resto de trabajadores del Ayuntamiento de Leganés. Nos parece, una vez más, otro ejemplo de uso cortijil de la institución, porque quizás los maridos y esposas que hay en Ensule son más importantes que los maridos y esposas que hay en el Ayuntamiento de Leganés o en el Egemedio, porque no entendemos que haya otro motivo para que haya ese tipo de privilegio. Un Ensule al que ya el registro mercantil hemos llevado una denuncia, lo comentamos en primicia, para que ponga en marcha una junta extraordinaria de accionistas de Ensule. Tanto los concejales no adscritos de Leganemos, que eran de Leganemos, como ciudadanos, como todos los concejales de ULEG, ya hemos presentado oficialmente al registro mercantil para que fuerce a la empresa municipal del suelo la celebración de esa Junta General de Accionistas. También adelantamos en primicia que estamos ya ultimando una demanda judicial para anular los acuerdos de la última Junta General de Accionistas, en la que tanto el PP como el PSOE ya, como yo no les servía el tránsfuga de ciudadanos que lo habían mantenido durante un año para obtener mayorías artificiales en el Consejo de Administración, al haber más concejales no adscritos, pues ya cambiaron de criterio y lo que era un derecho constitucional humano que ya venía en el Código de Hammurabi, que el señor Jorge Pérez tenía que ser miembro del Consejo de Administración de Ensule y del eje medio, pues ya no existía ese derecho natural, ese derecho humano a que el señor Jorge Humano, Jorge Pérez, fuera miembro del Consejo de Administración y ya cambiaron las tornas y ya volvieron otra vez a generar una maniobra para que vuelvan a tener otra vez el PP y el PSOE esa mayoría. También estamos ultimando porque casi, no, casi no, más de un mes después de haber pedido oficialmente la información, el expediente administrativo de lo que se ha bautizado como el caso Porfolio, la llamada o esa turbia permuta de suelo en el que el Ayuntamiento Leganés entrega un suelo valorado en torno a 3 millones de euros para que se quede la empresa Porfolio unos terrenos valorados en torno a 30 millones de euros y no contentos con esa operación turbia claramente desventajosa para el Ayuntamiento, les tenemos que dar 7 millones de euros en intereses porque no se ejecutó la permuta cuando correspondía por intereses y costas. Pues bueno, un mes después hemos podido acceder a ese expediente administrativo y estamos ya recopilando todos los datos para presentar una denuncia en fiscalía porque entendemos que hay una responsabilidad penal en lo que ha sucedido. Una denuncia en fiscalía que también estamos ultimando con uno de los asuntos que han saltado a las páginas de la prensa nacional como fue el uso de la tarjeta municipal por parte del alcalde para sus comilonas, la famosa cachopada en Asturias, pero quizás esa que fue muy grave por el importe y por el contenido, gastos en alcohol, en raciones de setas, chupitos, es decir, esa opí para comida, cena que se marcaron, hay una todavía más grave en la que estamos ya ultimando los detalles pero se podría confirmar que con dinero de todos los vecinos de Leganés, el alcalde de Leganés invitó a afiliados del Partido Socialista para tratar cuestiones estrictamente partidistas. Entendemos que esto es una malversación del libro, es muy semejante a lo que sucedió con la alcaldesa de Serranillos que ha sido condenada porque con la visa municipal compró bolsos, ella dijo que eran bolsos para representación, el alcalde dice que estas comidas son de representación pero no sé qué representación hay en una comida en la que el único objeto de la misma es hablar de cosas de partido y la invitación es a afiliados del Partido Socialista. Por lo tanto, también estamos ultimando esa denuncia. En definitiva y más allá de luego abrirnos a las preguntas que ustedes quieran hacer de estos dos años de legislatura, nos encontramos con un alcalde que está practicando el más de lo mismo. Han sido cerca de 40 años de gobiernos interrumpidos, salvo el negro paréntesis del Partido Popular, en la gestión de esta ciudad y estamos viendo que ya los últimos graves defectos que ya tenían las legislaturas del señor Pérez Raez o ya del señor Gómez Montoya, pues se han exacerbado, se han incrementado. Estamos ante un gran cortijo, el ayuntamiento como un spa, como un resort del alcalde de Leganés, Santiago Llorente y de su tropa. Vienen a cobrar, vienen a comer, vienen a vivir y vienen a no hacer nada. Llevamos ya dos años de legislatura y la buena noticia que podemos dar hoy es que queda cada vez menos para que Unión por Leganés libere a esta ciudad del PP-Soe. Porque ya no se trata de luchar contra el Partido Socialista como hicimos en la legislatura de Pérez Raez o Gómez Montoya, luchar contra los abusos del Partido Popular, como hicimos cuando gobernó el señor Jesús Gómez, ya es luchar contra, en fin, ya por no decir la mafia, la corruptela permanente que representa el PP-Soe, en este caso el Leganés y que afortunadamente cada vez queda menos para que los ciudadanos, yo creo que esta vez ya con toda la composición del lugar, con todos los datos de la mesa, nosotros nos encargaremos también como LEG de informar a los ciudadanos de todo lo que está pasando en este municipio para que ya en el año 2019 se pronuncien y esperemos que liberen de este secuestro político que tiene el Partido Popular y el Partido Socialista a esta ciudad. Y por nuestra parte, en principio, nada más y someternos a vuestras preguntas que, a diferencia de Rajoy, no va a ser por plasma, sino como siempre en vivo directo. Nosotros vamos a poner en conocimiento unos hechos con todo el expediente, tanto judicial como administrativo. Hemos encontrado cuestiones de lo más sorprendentes, como que documentos que aparecen en el expediente judicial aportados por la empresa Porfolio no aparecen en el Ayuntamiento, es decir, no están ni en el PAC, es decir, en lo que es el servicio administrativo del Ayuntamiento, ni tampoco estaba porque el Ayuntamiento lo hubiera aportado, sino porque lo aporta una de las partes. Nos parece extremadamente grave que haya documentos que se hayan evaporado del Ayuntamiento de Leganés. Nos parece que podría haber una prevaricación, creemos que podría haber también malversación, pero nosotros no somos ni jueces ni fiscales. Entonces, lo que vamos a hacer es poner en conocimiento de la Fiscalía todos estos datos con todo el expediente que ya sea la Fiscalía la que lleve las diligencias que estime oportunas. Nosotros lo que sí entendemos que está en nuestra responsabilidad llevar esto a ese órgano porque no es de recibo y algo huele fatal cuando el Ayuntamiento de Leganés no solamente se va a quedar con un terreno que es para plantar lechuguinos, valorado en el mejor de los casos en 3 millones de euros, va a entregar unos terrenos valorados en 30 millones y encima vamos a pagar 7 millones de euros en dinero metálico por costas y por intereses judiciales. Esto, en fin, ya hemos visto en el último pleno como el Partido Popular y el Partido Socialista se matrimoniaron y fruto, además, del voto de calidad del alcalde, algo insólito, salvaron la responsabilidad tanto del exalcalde Jesús Gómez y del señor Recuenco, en el que únicamente pedíamos es que se iniciaran las acciones que correspondieran jurídicas para ver si eran responsables el señor Recuenco y el señor Jesús Gómez de que perdiéramos esa barbaridad de millones y que se abriera una comisión de investigación que aclara esto. Pues ni el PP ni el PSOE, unidos por el ladrillo y por la corruptela, lo han querido permitir. En fin, otro elemento más que seguramente estará muy interesado la Fiscalía en conocer. En el tema de los acuerdos de la Junta General de Acimistas, ¿eso dónde presentáis la demanda? Al jugador mercantil. Estamos ya ultimándola, ya hemos hablado con un despacho de abogados que va a llevar esta cuestión y también lo vamos a llevar tanto los compañeros de ULEG como los concejales no adscritos y estamos viendo si también se incorpora el concejal de Ciudadanos. A raíz de la última polémica con el exalcalde Jesús Gómez, ¿le ganemos a pedido o pedirá la comparecencia en la comisión de investigación? ¿Cómo valoran esta misión? Bueno, nosotros nos parece bien que los grupos políticos convoquen o pidan la presencia de cualquiera persona que consideren que pueda tener algo que ver con esa comisión de investigación que es la de Púnica. Y en este caso concreto estaríamos hablando de la posibilidad de una financiación ilegal del Partido Popular por un pago de mil euros a la cuenta del Partido Popular por parte de un periodista que comenta que era para poder obtener información de un sumario, el caso factura. El caso factura no tiene nada que ver con la operación púnica. Como saben, el caso factura se es de una presunta financiación ilegal de la campaña del señor Gómez Montoya. Pero bueno, entre medias surge esta cuestión y de manera, podemos decir, transversal toca la financiación ilegal del Partido Popular. Bueno, pues nosotros estaremos encantados de escuchar las explicaciones tanto del responsable del Canal 33 como del exalcalde de Leganés y nosotros preguntaremos también si nos surge alguna duda. ¿Qué tiene la sensación que ha podido hacer estos dos años de legislatura y no ha hecho? Y por otro lado, ¿qué tiene la sensación que podría haber hecho el Gobierno y no ha hecho? Bueno, pues Unión Poléganés, en general siempre se puede hacer muchas más cosas de las que se hacen. Es decir, es un tópico, evidentemente, pues algo más habríamos podido hacer. Pero en honor a la verdad, en modesta parte, me cuesta entender o comprobar o qué podríamos haber hecho más de lo que se ha hecho. Porque hay que partir de una realidad matemática, es decir, la imposibilidad real de poder cambiar este Gobierno. Desde el primer momento, los señores del Partido Socialista cogieron bajo su cobijo al señor Jorge Pérez, concejal expulsado de Ciudadanos, y ese concejal, que además su firma no vale para una moción de censura, impide la posibilidad de un cambio, porque ya han dejado claro, tanto Leganemos, que por otro lado también se dividió, y hay otros cuatro concejales no adscritos, que tampoco su firma valdría para una moción de censura, pero incluso si valieran, tanto el Partido Popular como el partido de Leganemos, ya han dicho que nunca firmarían un documento conjunto a ambas formaciones. Por otro lado, nos encontramos con una ley de grandes ciudades que hacen que el 90% de las competencias de los recursos estén en manos de la Junta de Gobierno. Con lo cual, si por un lado no podemos cambiar el Gobierno, y por otro lado el Gobierno tiene prácticamente todas las competencias, recursos y posibilidades, ¿qué ha podido hacer ULEG más en ese plano? Pues yo creo que nada. Y luego, en el plano político, de crítica, de aportaciones en los plenos, yo creo que Unión por Leganés, no sé, se le podrán achacar muchas cosas, pero de trabajo social, político y mediático, imposible. Es decir, la única oposición en este municipio es la que representa ULEG, y eso lo reconocen hasta los propios miembros del Gobierno. Es decir, todos los escándalos que han salido en la ciudad son fruto de investigaciones o denuncias de ULEG. La única alternativa que se ha presentado en esta ciudad como cambio, en lo que hemos bautizado como proyecto Leganés, en que hemos sido capaces de hablar de modelo de ciudad, de cultura, de jóvenes, es el que ha propuesto Unión por Leganés. El que está impulsando todo tipo de acciones, plenos extraordinarios, el que está liderando la batalla también en los juzgados para limpiar las corruptelas del Partido Popular y del Partido Socialista, es la que está llevando a cabo Unión por Leganés. Con lo cual, sinceramente, yo creo que podemos darnos una nota bastante alta de nuestra labor. En cualquier caso, más allá de lo que nosotros nos queramos autoevaluar, serán los ciudadanos en el 2019 los que juzgarán y dictarán sentencia. ¿Qué más podría haber hecho el Gobierno? Bueno, en fin, la lista sería para hacer dos o tres ruedas de prensa. Pero, en definitiva, para mí lo más importante que tenía que haber hecho el Gobierno era ser consciente de que tiene la misma representación, la misma, exactamente la misma, que la que tenemos nosotros, que la que tiene Leganemos o la que tiene el Partido Popular. ¿Y por qué, teniendo la misma representación política, actúan como si tuvieran los 27 concejales de la corporación? Y luego, les achacaría una mínima coherencia que no han tenido. Si ellos decían que acordarían con todos los grupos políticos menos el Partido Popular, ¿por qué lo que han hecho es todo lo contrario? Es acordar solamente con el Partido Popular, porque es con la única formación con la que han llegado acuerdos que podamos llamarlos de peso político. Ellos quisieron matrimoniarse con el PP para los sueldos y las prebendas y luego matrimoniaron con el señor Jorge Pérez para impedir cualquier posibilidad de moción de censura. Ya todo lo demás, pues, señor Alamo, ¿qué quiere que le diga? Nosotros muchas veces decimos lo de disfrutemos lo votado. ¿Qué surgió en las elecciones hace dos años y qué es lo que hay hoy en Leganés dos años después? Quizás hay que hacer una pequeña radiografía. Tenemos un Partido Popular en el que se le han ido cerca de 50 afiliados y muchos, y su exsecretaria general se ha ido a Vox, con un portavoz del Partido Popular en entredicho, que aparece como recu en el sumario de Púnica, rodeado de todo tipo de escándalos urbanísticos, y más que irán saliendo en las próximas semanas. Tenemos un Leganemos en absoluta guerra civil, abiertos en Canal, donde hay dos concejales por un lado y cuatro por otro, frustrando, yo creo, las ilusiones y las expectativas que muchos ciudadanos quisieron poner en esa candidatura de supuesta unidad popular y que no era ni candidatura ni ha resultado unidad y mucho menos popular. Ciudadanos, ciudadanos. Otra formación en la que el cartel era el señor Albert Rivera, que iba a ser el alcalde de Leganés, debe ser, y ahora tenemos un concejal por un lado y el otro, transfuga, expulsado por unos supuestos manejos irregulares de sus cuentas electorales o de partido, y que está, en fin, en el equipo de gobierno del Partido Socialista Izquierda Unida. Izquierda Unida es una formación de la Comunidad de Madrid, porque no tiene nada que ver con la Izquierda Unida del señor Garzón, es una formación desfederada, que no forma parte de la estructura de Izquierda Unida, y que encima están en litigio las siglas. Es decir, podríamos estar ante otro caso de transfugismo o similar. ¿Y qué podemos decir del Partido Socialista? El Partido Socialista, dividido en dos, de lo que es el bando del señor Gómez Montoya, y ahora representado por Pedro Atienza, y el lado del señor Llorente, en el que las guerras internas están afectando, como no podía ser de otra manera, al propio ayuntamiento, y que la estructura, tanto de cargos como de directores generales, responden no a una necesidad de ciudad, o a una necesidad de organización, simplemente una necesidad de calmar las tripas y las barrigas de las diferentes familias que hay en el Partido Socialista. El Partido Socialista, que otra vez ha vuelto a evidenciar su clara división, cuando una parte ha apoyado a Pachi López, otra a Susana Díaz, ninguna, ninguna oficialmente a Pedro Sánchez, pero ya veremos en las próximas semanas cómo el cambio de chaqueta, es decir, en el corte inglés va a haber ahora bastantes compras, van a ver cómo diferentes cargos del Partido Socialista se van a ir posicionando en favor de Pedro Sánchez y dirán que eran de Pedro Sánchez de toda la vida. Ese es el panorama. Ante ese panorama, en fin, hay que reconocer que Unión por Leganés es la única formación que mantiene una coherencia, una unidad, una alternativa eficaz y honrada a lo que hay. Y yo espero que eso los ciudadanos lo vean. Es decir, no hay que esperar cuatro años. En dos años, en la mitad de la agilatura, el resto de formaciones políticas, a la deriva, en guerra civil, sin aportar nada al municipio, y Unión por Leganés es el único que enarbola la bandera de la ciudad, de las propuestas y de los proyectos y de querer hacer algo en el municipio. Es verdad que quedan dos años, dos años en política es un mundo, pero yo lo pienso en positivo. Es decir, van a ser dos años para que los ciudadanos terminen de abrir los ojos si es que no los han abierto ya. Y lo que parece que la moción de censura o mejor la moción de censura van a ser estas elecciones. ¿A usted de saber si en clave interna le gustaría hablar de ti como candidato? Bueno, nosotros ya hemos tenido un proceso de primarias, es decir, nosotros además no es como en otras formaciones en las que o no hay o se necesitan avales. Luego esas avales trampa, que se da la circunstancia de que luego tienen alguna de esas candidaturas menos votos que avales, lo cual ya es curioso. Y en ese proceso, que creo recordar, terminó en enero o febrero de este año, fui elegido presidente de la formación y eso también me convierte en el candidato para las elecciones. Y yo agradezco y vuelvo a reiterar mi agradecimiento a todos los compañeros por esa confianza que han depositado en mí. Cierto es que dos años en política son largos, pero tenemos toda la energía y la ilusión y las ganas para que en el 2019 Unión por Leganés sea, y además por amplia ventaja, la formación más votada y que no tengamos que depender de hipotecas, de populares, ni de socialistas, ni de Izquierda Unida, ni de otros, para llevar el proyecto que yo creo que demandan los ciudadanos. Un proyecto limpio, un proyecto eficaz, un proyecto centrado en las necesidades reales de los vecinos y yo creo que Unión por Leganés su trayectoria de independencia de honradez nos avala y yo espero que en el 2019 sea el momento ya definitivo. Ya la pregunta no es como en las anteriores elecciones, que a quién va a apoyar ULEJ en las elecciones, que era una pregunta recurrente siempre que se acercaban las elecciones, con los últimos resultados y con nuestro trabajo, la pregunta va a ser al PP, al PSOE, a los que se presente, si van a apoyar ustedes de esa Unión por Leganés o se van a juntar entre todos para impedir que Unión por Leganés sea el que goberne este municipio. Porque cabría esa posibilidad que yo veo muy real, que hasta llegue en el punto del Partido Popular y del Partido Socialista de confabularse, de unirse para impedir que Unión por Leganés gobierne esta ciudad. Quiere hacer varias cuestiones, al margen de lo que voy a decir o cosas que me gustaría presentar por este último. ¿Con quién estaría dispuesto Unión por Leganés en ese caso aceptarse a no ver? Nosotros, con un programa por delante y siendo la fuerza más votada, estamos dispuestos a hablar con toda fuerza que tenga el respaldo de las urnas. Nosotros no vamos a poner ni a tachar ni a poner estigmas a las fuerzas políticas que los ciudadanos han decidido que estén en la institución. Ahora, nosotros, con nuestro programa y con las ideas que más se acercan a lo que nosotros defendemos, es decir, aquellas formaciones en las que podamos tener más puntos en común tendrán más posibilidades de que lleguemos de acuerdo que con las que no. Pero vamos, nosotros no vamos a hacer como se suele decir esto, cinturones de seguridad ni estas cortinas de separación, estos muros de acero que además demuestran que son falsos. Es decir, el Partido Socialista se cansaba de decir que nunca pactaría con el PP y es que falta el día en el que no pacten algo con el Partido Popular. Con lo cual, ese tipo de declaraciones grandilocuentes y falsas no las van a oír de Unión por Leganés. Tres cosas sencillas. Una, de lo que ha comentado el seguro de Sule, de los empleados de Sule y familiares que se hizo en la Universidad de Sanita de los presidentes de Unión por Leganés, de eso existe un tipo de clientes, es decir, de contratación. Quiero decir, ¿se hizo conforme a algo o fue una asignación a dedo? En fin, eso, todos esos asuntos opacos en los que nos está costando Dios ya ayuda encontrar documentación. Llevamos más de un mes reclamando la póliza, cuáles son las condiciones de la póliza. Ayer nos llegó las condiciones técnicas de la póliza. Hablan como datos asegurables o como posibilidades de asegurables las familias, es decir, los cónyuges y hijos de los trabajadores, pero no tenemos a ciencia cierta si eso realmente se está produciendo porque es como una posibilidad que da el seguro. No sabemos a ciencia cierta cuánto nos está costando. Calculamos que en torno a los 12.000 euros al año la adjudicación no pasó por el Consejo de Administración, no hubo ningún proceso selectivo, por lo que nos cuentan apareció por allí por en Sule un comercial de Sanitas con el que contrataron. Ese comercial de Sanitas desapareció y asumió la póliza la oficina del señor Augusto Fuentes. Eso es un poco la versión, puede decir, oficiosa o que nos han dicho telefónicamente de la cuestión, pero oficialmente no nos están informando absolutamente nada. Es decir, es otro elemento más que demuestra cómo en Sule es un foco de ocultismo, de opacidad, de sinvergonzonería. y estamos intentando arañar, no olvidemos, aparte de ser concejales, somos accionistas de esa Junta General. Esa póliza es de 2013 y tiene duración hasta 2018. Es decir, que debemos de recordar que fue en gobiernos del Partido Popular, es decir, que esto fue otra de las actuaciones del señor Recuenco. Actuaciones del señor Recuenco en Sule, que tan maravillosa les parece al señor Llorente porque siguen manteniéndose. Es decir, que muy socialista él y mucha seguridad social y mucha sanidad pública, pero para su mujer y su parentela, seguro privado pagado por todo. Porque, oye, si el seguro privado se lo paga cada uno el suyo, estupendo. Es como lo de las comidas. El alcalde puede comer con quien quiera y lo que quiera y donde quiera, pero con su dinero. Cuando es con el dinero de los vecinos, pues tendrá que explicar con quién come y para qué come. Y, claro, cuando come con afiliados del PSOE para hablar de cosas del partido, pues eso puede tener hasta una relevancia penal como hemos dicho anteriormente. También son miembros del Consejo de Administración. Ahora ya no, porque dimitimos precisamente por estas cuestiones. No hay ejemplos. Tampoco. Tampoco. Yo iba a preguntar por los medios. Por estos dos años de legislatura, una empresa que se ha quedado sin funciones, que se hace, pues se externaliza un pliego en el ayuntamiento para la distribución de un periódico y para hacerlo, teniendo una empresa que era para ello, se le deja presionar sin funciones, se devuelve dinero de la subvención y los trabajadores para que se haga el camino de exigir una municipalización cuando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid decía que se ha quedado de la justicia de la justicia. Me gustaría que volvieran un poco los dos años de la justicia. No tiene nada que ver con el eje medios. Lo hacen, supongo, en el despacho de La Roca entre la jefa de prensa y el alcalde, se lo mandan a una imprenta a través de un concurso, por llamarlo así, que se hizo en el ayuntamiento, no en el eje medios, y que no es capaz ni siquiera ese periódico de decir las votaciones del orden del día de los plenos. Es decir, lo básico, la ley exige a las ciudades de determinada población que tengan un boletín que publique las votaciones de los plenos y juntas de gobierno de un ayuntamiento. Pues ni siquiera eso cumple ese periódico municipal que nos cuesta una barbaridad de dinero. ¿Para qué? ¿Para ver al alcalde en todas sus posturas? ¿Para ver diciendo que a UPA Lega? Pues claro, si nosotros también queremos que Lega esté en primera, pero queremos que Leganés sea de primera, queremos que la ciudad sea de primera y queremos un alcalde de primera. Y estamos teniendo un alcalde de tercera y un Leganés de cuarta división. Entonces, es muy grave. Luego, el proceso este de supuesta municipalización en la que trabajadores del eje medio sin pasar ningún proceso selectivo se conviertan en una especie de funcionarios del ayuntamiento nos parece una barbaridad desde cualquier punto de vista. Pero creemos que detrás de esa operación realmente lo que está, subyace, es que el eje medio sea un conejillo de indias por si eso sale bien practicarlo en Insule. Yo creo que en el gobierno de la ciudad tanto el señor Bejarano como el señor Llorente tienen mucho miedo a que se determine o se decida que Insule es una empresa municipal ruinosa, opaca, ineficaz y que se decida siguiendo los mandatos además del propio Estado acabar con esa empresa pública. Como eso sucediera, pues ellos lo que quieren es funcionalizar antes a sus esposas para que no corra ese riesgo. Da toda esa sensación. En cualquier caso también llama la atención la falta de transparencia de este gobierno porque nos consta que el delegado de personal de la empresa El Eje Medios hizo un comunicado público denunciado todas estas cuestiones y a día de hoy no hemos oído ni una sola palabra ni oficial ni oficiosa por parte ni del señor Rubén Bejarano que no se conforma solo con ser florero en el gobierno si también creo que es un jarrón chino en la propia empresa de comunicación ni del propio alcalde de Levanes. Una última pregunta por el parte si tiene constancia de algún informe de que algún técnico del Ayuntamiento de Levanes se haya negado a firmar el plan de evacuación de Butarque del estadio de los equipos de Levanes. Pues no lo desconocíamos. Desconocíamos esta información pero agradecemos ese detalle porque no vamos a poner a a trabajar en esa cuestión. No, desconocemos ese motivo. También hay que recordar y es muy importante que además está aquí mi compañero el señor Aranzana Carlos Aranzana era presidente de la comisión de contratación. Esa comisión de contratación estaba empezando con luz y taquígrafos a levantar las alfombras de las muchas vamos a decirlo en plata golferías que se estaban haciendo en este ayuntamiento. Cuando empezamos a rascar de la situación del Manuel Cadenas y llamábamos a técnicos municipales para que nos fueran aclarando las cuestiones y veíamos que la responsabilidad iba encrechendo e iba dirigiéndose hacia determinados cargos políticos como en este caso el señor Javi Márquez la decisión democrática y transparente y tan llena de honradez del señor alcalde de Leganés ha sido el de cesarle al señor Carlos Aranzana y ponerse él mismo y tener ahora simulacros de comisiones de contratación. Lo digo porque tenemos mayores dificultades para obtener información sobre estas cuestiones como la que nos has dicho. Además también con el apoyo del Partido Popular. Al Partido Popular le parece estupendo y maravilloso que el presidente de la comisión de contratación sea un miembro del propio gobierno. Bueno, ahí se puede ver las ganas que tiene de controlar y de ejercer la oposición que ellos llaman responsable cuando lo que son responsables es de perder 5 millones de euros de prima de perder 7 millones de euros de porfolio de perder un millón de euros por la indemnización a Reynóver y Velasco o de perder cerca de medio millón de euros por perseguir a funcionarios que luego eran inocentes y que por los caprichos de Jesús Gómez y el señor Recuenco pues fueron castigados y vilipendiados. Bueno, pues muchísimas gracias y seguimos en contacto.